¿Dónde y cómo ver el K-drama de BTS, Yud? Esta serie coreana está basada en el universo de Bachchan. Después de una espera de 5 años, Yud finalmente ha hecho su debut en pantalla, trayendo consigo una emocionante historia inspirada en el universo de BTS. Esta serie coreana está disponible legalmente en línea. Su emisión ha comenzado a lanzarse mundialmente y sus primeros 4 episodios ya están en diversos idiomas, incluyendo el español. Yud promete cautivar a la audiencia con su sorprendente historia. ¿De qué trata el K-drama? El fenómeno global BTS no solo ha conquistado los escenarios musicales, sino también la pantalla chica. La serie coreana Yud basada en el universo de BTS promete sumergirnos en una historia llena de emociones, amistad y juventud. La trama sigue a 7 personajes principales, cada uno enfrentando sus propios desafíos durante la adolescencia. Desde la lucha contra la pobreza hasta secretos oscuros, estos jóvenes se entrelazan en una red de compañerismo y crecimiento personal, marcando la diferencia de otras producciones coreanas, la emisión de Yud se dividió en 4 capítulos por semana hasta completar los 12 que tendrá la historia. El martes 30 de abril se lanzó el primer grupo de episodios con audio original y varias opciones de subtítulos. Los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Yud se estrenarán el martes 7 de mayo, y el martes 14 de mayo se estrenarán los capítulos 9, 10, 11 y 12. Para aquellos que ansían ver cada episodio de Yud, actualmente el K-drama no está disponible a través de servicios como Netflix o Prime Video, sino que es un contenido de Exclusive. La mencionada plataforma de web 3.0 ha iniciado oficialmente con el lanzamiento de esta serie inspirada en el universo de BTS. Para acceder a la serie en este sitio se debe pagar por capítulo o por paquetes. El costo por episodio es de 9,91 dólares, mientras que el set de 4 capítulos está en oferta a 35,68 dólares. Es importante recalcar que el drama Yud, si bien está inspirado en el universo de Bachchan, el cual los chicos de BTS plasmaron específicamente en la era musical The Most Beautiful Moment In Life, no cuenta la historia real de BTS. Ahora cuéntame tú, ¿estás viendo este drama? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.